Después de un largo y sinzagueante camino, la polémica Policía Local de San Miguel fue aprobada por el Consejo Deliberante. La ordenanza crea una nueva fuerza municipal armada, al igual que la bonaerense, pero que depende del municipio que comanda el masista Joaquín de la Torre. Nosotros esperamos que la misma plata que el gobierno provincial invierte en las policías locales, nos acompañe con este, que es un modelo distinto al que ellos proponen, pero que tienen la misma finalidad. Si no, se alteraría el criterio de coparticipación, porque estaría girándose por afuera de la coparticipación, plata a otros lugares que no se estaría girando en el municipio de San Miguel. Desde el kirchnerismo salieron a criticar fuertemente el proyecto y pidieron la derogación para que se aplique el modelo de policía local que el resto de los distritos ya implementaron. Es un disparate porque esto ya se intentó. Cuando yo era ministro de seguridad, algunos intendentes vinieron con la consulta y nosotros les dijimos que ni constitucional ni jurídicamente es posible, porque la fuerza pública y armada está en cabeza del Poder Ejecutivo. Yo pertenezco a un distrito que es el único distrito que no las tiene. ¿San Miguel no las tiene? No, es el único distrito de la provincia de Buenos Aires que pudiendo adherir a la ley, porque tiene más de 70.000 habitantes, no lo ha hecho. En los municipios que sí han adherido al caso de Pilar, o el caso de hoy, que hoy estuve en Lomas de Zamora, me contaba el intendente Insaurralde, tiene ya 900 policías. No nos podemos permitir eso, no podemos dejar de perder el doble de los patrulleros, el doble de recursos económicos y el doble de agentes de policía para San Miguel, que además van a ser ciudadanos de San Miguel con vocación de servicio y al mismo tiempo con una complementación en términos del compromiso social, porque van a ser habitantes de San Miguel, que tienen la vocación de brindar seguridad ciudadana a su gente, que se van a capacitar en San Miguel y que van a brindar servicio en San Miguel. El intendente dice que no puede dar marcha atrás con el proyecto, que lleva cinco años de preparación, desde que se comenzó a discutir en la legislatura la anterior policía local, que nunca salió. Pero lo que no podemos hacer es decirle al municipio de San Miguel y a los vecinos que lo que habíamos gastado cinco años en capacitación lo teníamos que tirar a la marchanta porque por una cuestión de edad no entraban dentro de la policía. Acá se va haciendo semanalmente, se hace entrenamiento físico, defensa personal y se va mechando con distintas técnicas. Esta técnica de manejo seguro se hace bimestralmente y lo que busca, como decía, es que el conductor pueda mantener la capacidad y la habilidad adquirida en los cursos anteriores para de alguna manera mantenerse entrenado. ¿Es ilegal la policía municipal de De la Torre? ¿La provincia puede hacer algo al respecto? ¿Por qué no adhiere a la fuerza de Scioli Granados? ¿No será porque...? No es un capricho, ¿eh? Vamos a sumar al debate a Max Perkin, que es secretario de Seguridad de San Miguel. Gracias por venir, Max. Muy amable. Y a Franco Laporta, que es secretario de Servicios Públicos de la provincia, y aparte precandidato a intendente en San Miguel. Gracias por venir, Franco. Y bueno, aparte de Lucía Porto, que también es de San Miguel, ¿verdad? No, yo soy de Pilar. ¿De Pilar? Bueno, pero está ahí en la sección, digamos, representa en la legislatura a esa sección. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el debate. Digo, es una discusión que es de coyuntura actual, pero que también tiene una policía que se viene formando desde ya mucho tiempo, ¿no? Esta policía municipal. ¿Cómo es el tema? ¿La aprobaron en el Consejo hace poco, ayer? Ayer, antes de ayer, aprobaron en el Consejo una ordenanza que crea la policía municipal. Es la primera policía municipal de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina. Sí, se venía trabajando en función de unos convenios que se habían firmado, tanto San Miguel como muchos municipios del conurbano, en el año 2009 y 2010, con el gobierno provincial y el gobierno nacional. En función de eso, se crearon estas secretarías de seguridad o patrullaje de protección ciudadana. Se le dieron distintos nombres en distintos municipios y también se instalaron las cámaras. Las cámaras de seguridad vinieron de la mano de estas comunidades. Sí, las monitoreo, digamos. Exactamente. Bueno, a partir de ahí, distintos municipios trabajaron con distinta seriedad. En el caso de San Miguel, el intendente Joaquín de la Torre se tomó muy en serio el tema de la inseguridad por ser la principal preocupación de los vecinos y destinó muchísimos fondos de los vecinos, por supuesto, que pagan a través de las tasas, para implementar un verdadero sistema de protección, de prevención policial en la línea de estos convenios. Así desarrolló un sistema de cámaras, un sistema de botones de pánico, de alarma, de patrullaje, que es el que está funcionando hace ya casi siete años. En los últimos tres años, de una manera muy activa, con un sistema que nos ha dado muy buenos resultados, según datos de la propia policía de la provincia de Buenos Aires, en los dos últimos años el delito bajó un 39%. En San Miguel. Esto con el sistema de monitoreo y el sistema de botones... Bueno, por supuesto, nosotros estimamos que sí, porque en el resto de la provincia, como no se publica más la cifra del delito... ¿Era necesario entonces crear una fuerza de seguridad si con el desarrollo de las medidas que se venían tomando han bajado los índices delictivos? Digo, ¿era necesario profundizar? No es menor el dato que acaba de tirar. Siete años, baja el delito en un 39%, y aún así había que avanzar en la creación de una fuerza a sabiendas de que iba a generar este revuelo, este debate. Bueno, por supuesto, porque si bien bajó el delito un 39%, los índices delictivos de la provincia de Buenos Aires y también de San Miguel son preocupantes, son altísimos. Lo que marca esta decisión del intendente de elevar un proyecto de ordenanza es que hay una línea de trabajo. Ahora, pero la polémica... Perdón, Alvino, porque hay que escuchar a Franco. La polémica, Franco, es que ustedes le vienen reclamando al intendente que adhiera a la policía local del gobernador, la que salió por decreto, digamos, no a esta policía municipal que va a salir armada a la calle y que depende del intendente. ¿Es más o menos eso? Lo primero que quiero decir es que el intendente municipal, de San Miguel, ha inducido al Consejo Liberante a cometer una irregularidad enorme, una ilegalidad manifiesta que nos va a llevar a los sanmiguelinos a una discusión judicial que vamos a seguir teniendo más inseguridad. Cuando se dice que el gobierno municipal se preocupa mucho por el tema de la inseguridad y se ha preocupado en todo este tiempo, también tenemos que decir que sigue siendo hoy la materia más preocupante de la comunidad de San Miguel. O sea que para nada el sistema ha mejorado. Sí hay que reconocer que se han llevado adelante convenios con la provincia de Buenos Aires en la implementación de cámaras, en la incorporación de nuevos sistemas de patrullas en las calles, pero eso fue con un convenio con la provincia de Buenos Aires donde la provincia ha asistido en gran parte a solucionar gran parte de este problema. El año pasado el gobernador envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para la creación de la policía local. Ese proyecto de ley tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Cuando se incorporó al Senado de la provincia de Buenos Aires, los legisladores del Frente Renovador en ese momento se opusieron al tratamiento de ese expediente y lamentablemente nos dejaron sin la posibilidad de tener una ley. Muchos del Frente para la Victoria también se oponían. No, la mayoría del Frente Renovador. El gobernador preocupado por la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires decretó una emergencia, ustedes recordarán, y tomó la decisión política de crear un escuadrón dentro de la ley provincial que sirva para policía de proximidad que se denominó policía local. El sistema empezó a funcionar con la adhesión de distintos municipios y ha dado resultados satisfactorios. A las pruebas me remito. No solo han adherido los intendentes del Frente para la Victoria... Estamos hablando de la policía local. La policía local. Sí, la que salió por decreto. Han adherido los intendentes del Frente para la Victoria, sino que han adherido sistemáticamente muchos intendentes de la oposición. Casi todos los intendentes del Frente Renovador que tenían sus legisladores que se habían opuesto. El único municipio que no ha querido adherir fue el municipio de San Miguel. Y nosotros no encontramos explicación. Pero perdóname, eso en todo caso, Franco, es una discusión política. Porque en todo caso... Sí, pero es una discusión política lino que nos trae los sanmiguelinos en una discusión de inseguridad porque los municipios que linderan San Miguel... ¿Te gusta o no? ¿Cos ese parte del partido del Frente para la Victoria? Dejame, pará, pará, pará. Lo que yo digo, no, pero dejame terminar porque en todo caso quiere hablar lo mismo. Pará. En todo caso quiero dejar claro una cosa muy breve, pero nada más si no hablo más, digamos. A ver, esa es una discusión política. ¿Servirá o no servirá? ¿Beneficiará o no? Digamos, a los... Ahora, es un disparate que teniendo, digamos, el poder en términos de la jurisdicción, del uso de la policía, de la represión, del aparato represivo del Estado, de la disponibilidad de usar armas, el intendente de San Miguel arme una fuerza porque mañana no le va a gustar la currícula de las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires y entonces va a poner escuelas municipales o se va a enojar con un fallo judicial y va a decir, bueno, muchachos, nosotros vamos a tener jueces propios que van a depender, van a analizar... Por eso no entendemos cuál es la motivación política o personal de llevar adelante algo que va a estar cuestionado cuando tiene todavía los mecanismos para adherir. Porque quiero decir algo, el intendente de San Miguel tiene posibilidad de adherir a la policía local en el momento que lo considere conveniente. Nosotros, el Frente para la Victoria en su conjunto, déjame terminar, el Frente para la Victoria en su conjunto le ha pedido en el día de ayer al gobernador Daniel Scioli arbitrar los medios para implementar la policía local en San Miguel, a diferencia si el intendente la quiere o no la quiere porque tenemos que pensar en la ciudadanía de San Miguel. El gobernador ha tomado la decisión política ya... Ha tomado la decisión política de implementarla en San Miguel y el miércoles 15 de julio empieza el reclutamiento de jóvenes de San Miguel que quieran incorporarse a la instrucción de la policía local que se va a hacer en Campo de Mayo, que es jurisdicción también del partido de San Miguel. Bueno, perdóname, pero eso también está mal. Eso también está mal. Eso requiere de una ley de adhesión... Alvino, por favor, se está enterando ahora prácticamente de que va a tener una policía local como secretario de Seguridad por decisión de la provincia. No, sí, ya me había enterado porque lo había hecho público el diputado, el diputado, pero, perdón, quiero contestar dos cosas. En primer lugar, por supuesto que hay fundamentos en el intendente Joaquín de la Torre para llevar adelante este proyecto. El único fundamento es la ley. No, perdón, él está convencido de que en función de la máxima norma de la Nación, que es la Constitución Nacional, que habla en su artículo 123 de las autonomías municipales, está facultado el Consejo Deliberante de un municipio para... Hay un pirado de jerarquía. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Hay que estirar mucho. ¿Puedo hablar? Mire, 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 en todo caso. A ver, Dios. Iba a decir dos cosas y no pude decir ni una. Lo que quiero decir es esto. En todo caso, lo determinará la justicia. ¿Cuál es el problema? Que lo determine la justicia y determine si es así o no es así. Un segundo, a verlo. Perdón, 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 un segundo. Cuando ya tienen arma en la calle, hay una cosa que no estamos entendiendo. Esos convenios hablaron de que se reclutara a gente retirada de distintas fuerzas, policiales, fuerzas armadas. Pero la condición de retirado no le hace perder el estado de la fuerza que integraran cualquiera de los agentes que pasaron por la policía o por la fuerza de seguridad. El estado policial tiene estado policial. Sí, de todas maneras. Si es de las fuerzas armadas, no tiene. A ver, un segundo que la quiero escuchar a Lucía que quería hablar. De cualquier forma, ahora. Sí, siguen siendo empleados. Momento. ¿Y cuál es el problema? Acá hay un principio. Momento, momento, por favor, Carlos. Acá hay un principio básico. Y si se convirtieron a tener una policía, son policías. Máximo, si no salieron a la policía. Un segundo, un segundo, por favor. Si quieres se lo explico, pero no me dejan hablar. Un segundo que quiero escuchar también a ella que todavía no dijo nada. Acá hay un principio básico del derecho administrativo que es que invierte justamente el principio que tiene el derecho privado que es que todo lo que no está prohibido está permitido para los estados absolutamente al revés. El estado no puede actuar en términos de legalidad si no está habilitado expresamente por una norma. Ni el artículo 123 de la Constitución, ni el artículo 124 de la Constitución, ni el artículo 5 de la Constitución habla que está en cabeza en los municipios la determinación de las políticas de seguridad pública. Todo lo contrario. Tanto la ley nacional de seguridad como las dos leyes provinciales que existen en la materia ponen en cabeza del gobernador determinar las políticas de seguridad pública. Entonces a nosotros lo que nos preocupa, y acá quiero introducir una variante de análisis, lo que nos preocupa seriamente es cómo van a convivir estas dos policías. Pongamos que la justicia desoiga una tradición jurídica lineal sin un solo antecedente, porque lo está diciendo el secretario que no hay un solo antecedente porque es la primera vez que se crea una policía, lo acaba de decir él, por ordenanza. Pongamos que la justicia no se expida o que se decida no ir a la justicia. ¿Cómo conviven esas dos policías en ese municipio? ¿Cómo hacemos para que el ciudadano esté más seguro con un intendente actuando por fuera de la ley? Yo no puedo entender que una política de seguridad sea planteada por un intendente en el marco que la ley expresamente no le confiere. No, Lucía, perdóname, brevemente nada más. Ahora, convengamos también que es una chicana política esto de la provincia de Buenos Aires de desembarcar para conformar cuadros para una policía local. Primero porque para que exista esa fuerza tiene que haber una adhesión de los distritos y si San Miguel no la adhirió no tienen por qué crear una fuerza en ese sentido. Y segundo, porque Scioli no necesita crear nada manda más efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires a San Miguel y se terminó la discusión. No, pero el intendente tampoco se ha hecho nada. Chicana política en el medio de una campaña electoral contra el puerto renovador. ¿Cómo vamos a pensar que es una chicana política brindarle seguridad a la gente de San Miguel? La manera en la que se le ocurre a las provincias... Es la única manera que hemos encontrado. No, ¿cómo va a ser lo que va a ser? Es la única manera que hemos encontrado... Incrementás la cantidad de efectivos de la policía bonaerense y se terminó la discusión. Es que a ver, no, 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 no. Es que lo que van a hacer es crear una policía local. Tiene que ver que la policía local es un cuerpo especial dentro de la bonaerense. Exactamente, van a crear una policía local en día local y en día local en día local. Porque ¿sabés cuál es el problema? Es un cuerpo dentro de la bonaerense. Es un cuerpo dentro de la bonaerense. Si no le reclamamos legalidad a De la Torre diciéndole que no tiene jurisdicción como para crear una fuerza y resulta que no exigimos que en este caso... Perdón, perdón, perdón. El decreto que firmó el gobernador... Vamos a bajar el volumen de los micrófonos porque hay cosas que... Y hay algunas cuestiones que no se están entendiendo. De hecho, cuestiones que tienen que ver con la... Por favor, Franco, por favor. Por favor, Franco, porque no se está escuchando, no se está escuchando. Por favor. Algunas de las cuestiones que no estamos entendiendo son cuestiones técnicas también, que nos están dejando afuera mucho de lo que estamos afuera de algunas de las cuestiones que están planteando. Martín, hasta ahora, ¿qué es lo que estás entendiendo? ¿Un municipio que quiere tener una...? Sí, no, no entiendo por qué no se refuerza la policía que hay en vez de que haya que inventar algo. Que haya que inventar prácticamente, no te voy a decir leyes nuevas, pero sí que haya que traer algo paralelo a lo que... Y la idea esta de una policía, de que salga una policía que dependa del intendente directamente, o sea, que el intendente maneje a la policía... ¿Es lo que no está bueno? ¿Es lo que no está bueno? ¿Qué casualidad que a la provincia le interesa ahora consolidar cuárdos de fuerzas de seguridad que conozcan el terreno cuando se la pasaron discutiendo durante todo este tiempo, que los oficiales de policía que vienen de los distritos del interior, en lugar de volverlos a su destino, los traen todos al conurbano? Perdón, no estamos en contra de la policía local. Quiero aclarar una cosa, porque no se está entendiendo. No estamos en contra de la policía local. Perdóneme, celebramos que la policía local venga a San Miguel sin la adhesión del intendente, porque ¿sabe qué significa la adhesión del intendente? Que la tiene que pagar el municipio de San Miguel a través de sus vecinos. Eso no es así. Porque eso, perdón, déjeme terminar, Franco. Yo, perdón. Los sueldos los paga la provincia de Buenos Aires, pero como ocurre con las comisarías y con el CPC, el arreglo de los patrulleros. Todo lo que tiene que ver con el combustible lo paga el municipio. Esto pueden ir, investigarlo. Y lo mismo va a pasar con la policía local. ¿Qué dijo el intendente de la Torre? Yo ya solvento toda la policía de la provincia de Buenos Aires de mi distrito. Comisaría, CPC. Vengo trabajando en este sentido, en el sentido de los acuerdos que se firmaron, en el sentido de la ley que iba a salir y que la Cámpora le negó los votos a Scioli. Y como no salió esa ley, el gobernador sacó un decreto creando una división de la bonaerense. Más bonaerense. Lo que nosotros queremos es seguir trabajando en el sentido que se venía trabajando. Y darle el marco jurídico de policía municipal. Usted tiene razón, pero no puede por eso el municipio hacer una policía porque no está de acuerdo con lo que salió en la legislatura. Es verdad lo que usted dice, que la Cámpora modificó el proyecto original en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores no se lograron los votos, no solo por el Frente Renovador, sino por ejemplo porque el Senado de Rigi, que es del Frente para la Victoria, de la primera sección, tampoco acompañó el proyecto. Ahora, eso no justifica que ustedes, como municipio, digan, bueno, ahora armamos una policía nuestra porque no estamos de acuerdo con lo que la provincia decidió. Porque si no, el día de mañana, cualquier intendente decide lo que se le canta en materia de seguridad y arma a los empleados municipales. Dice, bueno, estamos preocupados, le damos arma a los barrenderos. No es el fundamento, el fundamento es el de la autonomía municipal. El intendente entiende... Bueno, mire, perdóneme, perdóneme. Primero disputan los alcances de la autonomía municipal. Bueno, discúlpeme, discúlpeme, el municipio de General Pueyrredón, discúlpeme, discúlpeme, la doctrina también es fuente de derecho. Hay un prestigioso constitucionalista que se llama Bianchi que hizo un dictamen para el municipio de General Pueyrredón donde determinó que el municipio, en razón de su autonomía, puede crear una policía. ¿Y sabe cómo terminó eso? ¿Sabes cómo terminó eso? ¿Sabes cómo terminó? Lo llamaron a público y le explicaron, no podés, no podés, bueno, listo, se cayó. Bueno, pero demuestra que no solamente los intendentes del Frente Renovador lo han intentado. Quería decir algo vos, Lucía. No, bueno, primero que yo soy legisladora y soy de la Cámpora, así que el proceso este lo conocimos. Nosotros nos pusimos a disposición de consolidar una normativa que integrara la visión de todos los legisladores en el marco más amplio posible. Salió por eliminar al diputado al costo de que en el Senado no se votó. Si me dejás terminar, transcurrió todas las comisiones donde estamos, no solamente los legisladores de la Cámpora, sino que estamos todos los legisladores de todos los bloques. Transcurrió más de un mes y medio de debate ese proyecto y después llegó al Senado y se cayó, por supuesto, por el Senado Orillí, que es parte del Frente para la Victoria, pero además por la negativa rotunda después de más de tres sesiones del Frente Renovador. Entonces, es un proyecto que ha tenido un amplio consenso, una amplia legitimidad y que además, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa, es bastante similar el proyecto que terminó saliendo de la Cámara de Diputados a algunas cosas que se plantean en la ordenanza. Por eso la ordenanza de la ley toda. Y ¿sabes qué? Te quiero decir otra cosa. La ordenanza de la ley toda y la ordenanza de la ley... Iban a aprobar una ley que le daban a los intendentes policía, así que no nos extrañemos. Casi sale la ley. Pero eso no justifica que hagan usted una policía. Pero una cosa no justifica la otra. Depende, si hay fundamentos jurídicos. No, porque ¿cómo es asuntos internos de una policía municipal? ¿Cómo funcionan asuntos internos? Decime otra cosa, decime, ¿quién va a financiar la policía municipal? ¿La van a financiar los sanmiguelinos? Porque el proyecto tiene una cláusula que remite a pedirle fondos al gobernador. Entonces, vos mismo me estás diciendo un proyecto que no le hice. Mire, perdóname, la seguridad actualmente la solventan los vecinos de San Miguel a través de sus tasas. Entonces, como la solventan los vecinos... Pero ¿por qué no se pueden solventar entonces lo que...? Con la policía lo que... A ver, porque nosotros... Porque el intendente entiende que el primer escalón de prevención es mejor si está en el municipio porque ha demostrado a través de resultados que funciona un 39% de baja del delito. La policía de San Miguel, o llamémoslo el Servicio de Protección Ciudadana, agarró el gordo valor. Es decir, no estamos hablando de un sistema de prevención que no funciona, muy activo. Y en esta línea se había venido trabajando en los últimos años con convenios firmados con provincia y con nación. Eso es lo que quiere instalar el intendente como primer escalón de prevención. ¿Saben qué tiene que hacer el gobernador Scioli? Dotar a la policía de una policía científica. Eso es lo que está faltando. Tecnología para la investigación. Déjenle al municipio, no toda la seguridad. El primer escalón. El primer escalón de protección, de prevención. Patrullaje y cámaras. También es cierto que eso estaba en el proyecto original y se lo agregó muchas de esas cosas se las ha agregado la Cámpora en las discusiones de la Comisión. Ahora, es interesante, digamos, cómo entre la provincia y el municipio, en este caso San Miguel, se pelean cómo se soluciona el tema de la seguridad sobre la base de mayor fuerza represiva. Exacto. A ver, Rosario. Ahí me gustaría incorporar otra variable. A partir de esta emergencia en seguridad, nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires con el récord histórico de cantidad de presos. Se ha aumentado la cantidad de presos en comisarías, la cantidad de presos en cárceles y el problema de la seguridad no se ha resuelto. Y me preocupa fuertemente también el tema de la corrupción policial. Si tenemos denuncias muy importantes respecto a los altos índices de corrupción policial, me sigue preocupando que creamos que el problema de la inseguridad sigue siendo tener cada vez más policías. No sé si me pueden responder porque el caso de Luciano Arruga concretamente, digo, solo cito este ejemplo porque es el más mediático, nos remite a cómo la misma policía a veces utiliza jóvenes de nuestras barriadas, los que a veces se niegan porque supuestamente no existe tanta pobreza y tantos jóvenes ligados a la desigualdad, cómo utilizan estos jóvenes para intentar para llevar a delinquir. Y cuando estos jóvenes se oponen, bueno, ocurrió lo que ocurrió en este caso con Luciano Arruga. Primero, la emergencia de seguridad tuvo un año, finalizó el 30 de abril. Segundo tema, lo que se llevó adelante en la implementación de la policía local es una policía de prevención del delito. No es una policía específicamente para ir a reprimir. Perdón, la única manera que se reprime el delito es con más policía. Pero a ver, hay que prevenir, las fuerzas de seguridad son para eso. Después podemos hablar de todo un planteo sobre desarrollo de políticas sociales, de políticas públicas en otros aspectos para lograr... Claro, porque se viene disponiendo cada vez más dinero al Ministerio de Seguridad. Ahora estamos discutiendo el problema... Perdón, la cuestión de fondo es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires está vacío de recursos. Yo te recuerdo mientras tanto casualmente es un año electoral porque si él es 8 años que gobernó... la policía... Pero a ver, Rosario, podemos dar esa discusión no es un año electoral a lo mismo que se acaba de terminar. A ver, un momento, un momento, un momento. La policía de Mar del Plata no más un... Está bien, pero estamos desvirtuando la discusión que tiene que ver Podemos dar esa discusión pero me parece que no es el metí en este momento. Hoy lo que estamos discutiendo es un municipio que reconoce y estamos de acuerdo que hay inseguridad. Que tiene que reconocer que cuando... Como en toda la provincia, Franco. Pero estamos hablando del municipio de San Miguel. Perfecto. ¿Está bien? Primer tema. Segundo tema, está reconociendo que la policía local es buena. Entonces yo lo que le sugiero a él, por supuesto no es el jefe político del distrito pero que le sugiero que le diga al intendente que adhiera a la policía local porque no es que... Ya expliqué por qué no, porque no se quiere hacer cargo de los fondos. No se quiere hacer cargo de esos fondos y se quiere hacer cargo de fondos para crear una nueva policía. Por supuesto, porque es una policía que va a depender de él y no de la bonaerense, no del jefe de la policía bonaerense. Entonces es una cuestión caprichosa de querer ser... ¿La Cámara qué opina de la policía bonaerense? Entonces es una cuestión caprichosa de querer tener la potestad para tener un ejército propio que lo que va a hacer es no darle seguridad a los sanmiguelinos, sino más inseguridad. Me repito, porque hoy las patrullas que tiene recorriendo San Miguel que dependen del municipio junto con las cámaras se dedican a visualizar la campaña política y tratar de contrarrestarla. Eso es lo que hacen. Es muy grave lo que está diciendo Franco Rapport. Esa es la realidad. Completamente falso. No, no es falso, es así. Es completamente falso. No se puede poner en cabeza de un intendente municipal que no está en condiciones Está diciendo que las cámaras del municipio se usan para controlar la campaña electoral. Mire, mataron a una persona en Pilar antes de ayer y el operador de cámara estaba esperando el auto del homicida y los detuvimos. Salían todos los medios, ¿lo vieron? Ese es el sistema preventivo de San Miguel, el que agarró al gordo valor. De ninguna manera se emplea para ningún uso político. No hay una sola denuncia. De ninguna manera. Eso no lo puedo permitir, Franco, disculpame. Te vamos a traer patrulleros que están mirando quiénes están pegando a los carrientos. A mí me queda clara una sola cosa que es que el intendente de San Miguel quiere ser el jefe de un cuerpo armado absolutamente ilegal creado por fuera del sistema jurídico y que lo quiere poner en la calle. Es lo único que... Y para eso sí quiere gastar plata de los vecinos de San Miguel. A ver, 400... Está bien, pero la solución no es imponer una policía de prepo a una policía local. Tienen que mandar más efectivo a la bonaerense. No es de prepo. Sí, porque si el intendente no quiere, el consejo no lo aprueba, usted no puede imponer de la policía. No estamos imponiendo. Son ilegales tan ilegales una medida como la otra. Ahí no se entiende el concepto. No se entiende el concepto. Es ilegal también eso. No estamos imponiendo nada. No estamos imponiendo nada. La policía local está violando lo que establece. La ley de policía local es un escuadrón. O sea, la ley de policía local no. No hay ley de la policía local. No hay ley. Por eso estoy aclarando que no. La resolución del Ministerio de Seguridad que creó la policía local después de que la interna del Frente para la Victoria destruyera el proyecto original en la legislatura de la provincia de Buenos Aires estipula que en todo caso para que los distritos tengan una fuerza de esa naturaleza tiene que existir la adhesión de los intendentes. ¿Y saben qué, Franco? El intendente de San Miguel no la quiere. Manden otra policía. Aparte, en seis meses hay elección. A ver, primero, puede existir la adhesión del intendente. Primer tema. Y el complemento de un convenio tiene que ver con que el municipio colabore en la prevención ciudadana de la seguridad de San Miguel. No quiere colaborar. La provincia de Buenos Aires tiene la necesidad de implementar y darle seguridad a los sanmiguelinos. Está bien, pero hay una cosa que se está haciendo. A ver, 400 nuevos agentes demandan 80 millones de pesos más por año. San Miguel no puede estar sometida a pagar esos agentes. Y ellos quieren crear una policía local que le va a salir a San Miguel 100 millones solamente en materia salarial más la implementación tecnológica. Vamos a hacerle pagar a los sanmiguelinos algo que no corresponde que paguen. Esta es la realidad. Solamente por un capriento no se le dan la creación. Tengo que ir cerrando. En definitiva, Max de la Torre vuelve a ser candidato a intendente para renovar en San Miguel, ¿verdad? Y acompañando más allá de todo esto, digamos, ¿no? Sí, sí, vuelve a ser candidato. Se presenta nuevamente, va a competir. Bueno, con el que gane. Tengo una duda. ¿Por qué Max? ¿Es Max o Max? Max solo. Max solo. ¿Y es argentino? Ese es el nombre, sí. ¿Por qué le pusieron Max? Buena pregunta. Lo mismo le pregunté a mi amigo. ¿Qué manera de pasar del problema de la identidad a la identidad? Perdóname, perdóname. La profundidad sabanese. La profundidad. Gracias. Gracias. ¿De qué le quisieron? No se entiende. Es la abreviatura de Máximo. De grande. Que se distienda un poco. Ahora tiene que volver. Yo solamente quiero hacer este comentario que hace unos poquitos programas estábamos debatiendo por qué los aspirantes a policía no pasaban los exámenes en Mar del Plata y en el resto de los distritos. Falta educación. Bueno, pero son tomas de fondo que requieren aparte otra discusión más de fondo. Y lo que quería decir yo antes de cerrar esto y darles unos minutitos también para hablar de campaña y demás. Lo que quería decir yo es que el kirchnerismo en un momento quería que el intendente controle a la policía. Porque cuando el origen del proyecto buscaba que los intendentes lo hemos hablado lo he hablado con Marcelo Zahín. El origen del proyecto que envió el gobernador buscaba que los intendentes tengan un control político sobre la policía. Funcional, sí. No un control ni presupuestario ni de asuntos internos. Funcional también. No de asuntos internos. No de asuntos internos pero sí funcional. Y muchísimo menos tampoco en términos de fijar criterios vinculados a los derechos humanos que eso era la parte central del proyecto que nosotros teníamos. Y además eran policías con estado de policía durante sus horas de trabajo. Digo, pero nosotros, por eso digo, me parece que es raro que esa alusión a lo que hicimos desde la cámpora porque fue esto. Entonces, lo que nosotros no queremos es dejar un precedente jurídico que está por fuera de lo que permite la Constitución Nacional. No queremos que eso. Que es que los intendentes manejan a la policía. Coincido, coincido con lo que decía recién ella que para mí, y esto es una misión absolutamente personal, acá lo que estamos discutiendo no es una cuestión de más o menos policía sino que estamos discutiendo que la inseguridad es un problema de fondo que pasa por otro lado. Y además, otra cosa que me preocupa y es que es algo que también quiero decir que Ayotzinapa, 54 muertos en México comenzó cuando se empezaron a municipalizar las policías y empezaron a superponerse demasiadas policías en un solo territorio sin un lugar de coordinación y control político. Sí, México eliminó la policía municipal. Gracias por venir, en serio, muy amable. Franco, candidato en San Miguel, intendente, una interna que llenista tenés que enfrentar primero. Sí, sí, pero entre los compañeros no tenemos ningún problema. El 9 de agosto vamos a estar todos juntos planteando un San Miguel diferente y planteando la incorporación de San Miguel dentro del proyecto nacional y provincial y estamos convencidos que vamos a ganar, que Scioli va a ser presidente. ¿Vos sos el candidato de Scioli en San Miguel? Yo soy el candidato del Frente para la Victoria que nuclea a varios sectores. Bueno, pero sos funcionario del gobernador, tenés un vínculo. Está el Chino Tapia que no le da para hacer... Nosotros hemos conformado una lista muy grande. Déjelo hablar, ni cuando está contando lo que va a hacer en San Miguel. Lo que pasa es que yo te digo lo que él porque es funcionario respetuoso de su condición de tal no te va a decir. Pero el Chino Tapia jugó en Río. Pero el Chino Tapia no es funcionario. Sí, es funcionario. Es un secretario de deporte de la provincia. Son todos buenos compañeros y vamos a estar juntos en el 9 de agosto. ¿Y le pueden ganar el oficialismo? Le vamos a ganar. Sí, le van a ganar el oficialismo. Más allá de las cuestiones... Por eso estamos discutiendo de verdad los temas que tienen que ver con la problemática de San Miguel. Yo quiero sugerirle, digamos, se lo digo a él pero se lo digo al intendente de San Miguel. A mí me encantaría que recapacite y que firme el convenio y si la discusión de él es solamente que no quiere pagar el mantenimiento de las patrullas, bueno, discutámoslo y en todo caso la provincia se hace cargo también de eso pero que no deje a San Miguel fuera del programa porque lo que va a pasar es que los municipios de alrededor van a tener el doble de patrullas, el doble de recursos y el doble de agentes de policía que es San Miguel y entonces uno tiene que presuponer para dónde va a fluir el delito y nosotros no queremos que ningún sanmiguelino sufra el problema de la inseguridad ni él, ni el intendente municipal ni ninguno... Gracias por venir, Franco, en serio también. Max, algo para cerrar. Quiero cerrar nada más con esto, el municipio de San Miguel tiene índices delictivos mucho más bajos que todos sus municipios vecinos. Esto lo pueden ir a comprobar, lástima que la provincia no publique más las estadísticas delictivas. El vecino de San Miguel está muy contento con el sistema municipal de seguridad. Vayan y pregunten.